Gracias. 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 Bun. La un moment dat îți spune că orice pe iunie a fost încercă la niște decenții, am poate la început, în primă jumătate, vreau să fie doar pe la peste. Bun. În un moment dat îți spune. Dove o plăcut. Dove o plăcut. Deci. Mi-n sobe eu gângătate. De muerte de doze nuviis. Dove o plăcut. Dove o plăcut. Dove o plăcut. Dove o plăcut. 3 3 4 4 5 6 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 16 16 16 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 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 21 20 20 20 20 20 20 21 22 22 y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fáreo sa fá condus o data în pata, o data în spadele de mine, hai să venim de dreapta. Fáreo sa faceti un pic mai repedește că este foarte clas, este în fața din el și mai apun cumva în el, da? Asta nici a rământ, cu pata, cu pata, cu pata, cu pata, cu pata, cu pata, cu pata. Hai să mai suma o adăugată! ¡Suscríbete! 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 ¡Facem acelea cuvina a stênia! ¡Suscríbete! 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 Shoppan covary Esplarily parasites Todo está en sugerencia, todo está en sugerencia, todo está en sugerencia, todo está en sugerencia muy rápida. Pozitia aici. No le voy a darme un poco a sugerencia. Vamos a ver si... Sigue. Sigue. Am acumul de ahí, ¿verdad? 8, ¿verdad? ¿Mai facemos un poco? Concentra, mucha, mucho, muy fuerte y sugerencia. Sí. ¡Gracias! Desci dois, Hawai. Spre picioarele aici. Si fratele aici. Aici o sa-i bucă de picioare. Aici, Lambda. Aici o sa-i grup să-i spate. Aici o sa-i grea asta, în față serva-aspată. Foarte puternă! Tiert! Este treb, tiert! Hai și... Ya no. No. Frecventa es tuvea no es el. Frecvent. Ne interesezca a ser muy potentes en el ritmo y muy rápido. Vamos a hacer un entrenamiento. No. Hay que ir a la la piscina. Hay que ir a la piscina. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.